¿Qué tal amigos de Venezuela News? Yo soy Junior Cordero y esto es En La Jugada. Nos encontramos con estas imágenes del fútbol freestyle. Increíble lo que hace este amigo con el balón. Bueno, ¿cuántas veces hay que ensayar para poder hacer este truco? No lo sé, pero le salió. Vamos a seguir con mucho más del fútbol. El juego estaba tan fastidioso que estos amigos se pusieron a hacer un castillo con los vasos de las bebidas que habían consumido en el encuentro. Estuvieron a punto de llegar hasta el final. ¿Cómo estaría ese juego que se pusieron a hacer un castillo con los vasos? Vamos al béisbol y nos encontramos con el toque, algo que en teoría había desaparecido, del béisbol. Pero si lo haces de esta forma, te puedes envasar. Bueno, un toque de pelota, la pelota pasa por toda la raya y pega de la base. Es hit. El toque de la base, el toque perfecto. Y finalizamos con estas imágenes que nos llegan desde las grandes ligas, el Yankee Stadium. Imágenes inéditas de un dron. Veamos. Música 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 Es sencillamente espectacular, todas estas imágenes dentro del mítico Yankee Stadium, la casa que construyó Babe Ruth. Con esto llegamos a la final de En la Jugada. Yo soy Junior Cordero y esto es Venezuela News. Música 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 Música